En muchas creencias religiosas se condena a la riqueza como si fuera mala o negativa y cierran las puertas de los cielos a quienes la poseen. ¿Pero realmente es mala la riqueza? Veamos qué dice la Biblia. Los discípulos preguntan, ¿Entonces quién se podrá salvar? Y Jesús responde, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Entonces Dios también salva a los ricos? ¡Claro que sí! Pero debemos explicar más cosas al respecto. El libro de Timoteo dice, ¿Entonces ser rico es malo? Eso quiere decir que todos deberíamos ser pobres. Un momento, déjame explicarte. La palabra clave en esta cita bíblica es enriquecerse, ya que esta palabra está centrada en uno mismo. El dinero jamás debe convertirse en un fin en sí mismo. Cuando buscas beneficios económicos, teniendo como único centro del universo tu beneficio personal o ego, entonces has errado el camino. Es allí cuando la codicia te transforma en alguien despreciable, ya que eres capaz de engañar, robar, estafar, explotar y traicionar aún a quien más confía en ti. Gracias a la codicia, muchos se extraviaron en la fe. Pero entonces, ¿cuál es la motivación correcta? ¿Qué tal si te respondo con otra pregunta? ¿A cuántas familias y personas pretendes ayudar? ¿Estás dispuesto a ayudar a diez en lugar de una? ¿A cien en lugar de diez? Mientras más personas se vean beneficiadas de tu esfuerzo, más bendecido serás y no te extraviarás en la fe. Jesús explicando esto dijo, Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y acudiste a mí. ¿Pero cuándo hice todo esto? Y el rey dirá, En verdad les digo, que cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando ayudas a otras personas, no solamente con tus donaciones, sino enseñándoles o pagando honradamente sus servicios. Cuando levantas no solo una ONG, sino una empresa, con el fin de dar empleo a más personas, o de hacer las cosas bien en medio de un mundo corrupto. Entonces la riqueza no será mala, pues no habrás perdido de vista la luz de Dios. Recuerda que la riqueza no es buena ni mala. Es lo que el hombre haga con ella. Es igual que la ciencia o la tecnología. El hombre puede usarlo para el bien o para el mal. Cuando combines tu talento con el deseo de ayudar a los demás, encontrarás tu propósito, y con él la manera de servir mejor a Dios y a la sociedad. Lo que hace difícil que un rico entre en el reino de Dios es que pone todo su amor, fe y confianza en el poder de las riquezas, y deja de lado a Dios Todopoderoso, convirtiendo absurdamente a este objeto inanimado en el centro de su devoción. Es entonces cuando el miedo los atrapa, pues temen perder aquello que les da seguridad y los hace sentir poderosos. Y son capaces de las más terribles y vergonzosas atrocidades con tal de retenerlo a su lado. Por eso la Biblia dice A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente en todo para que lo disfrutemos. Entonces, ¿la riqueza puede ser buena? ¡Claro que sí! Pues con ella puedes ayudar y bendecir a muchas personas. Por eso Dios la promete como una recompensa para el que actúa justamente, ya que su palabra dice Consecuencias de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Y si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, entonces, Él no tendrá ningún inconveniente en bendecirte, porque has entendido que la riqueza es un instrumento para servir mejor a Dios y a la sociedad y no es la meta final. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear la riqueza, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres como lo hace hoy. Si este mensaje te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestras redes sociales que encontrarás abajo en la descripción del video y síguenos, que tenemos mucho más para ti. ¡Gracias!